Música Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Que lindo el sol aquí en la playa, se siente el aire del mar Que lindo el sol aquí en la playa, porque me hace recordar A mi morena, bailando a cumbia, sus pies se mojan con la espuma A mi morena, bailando a cumbia, sus pies se mojan con el mar Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Música Que lindo el sol aquí en la playa, se siente el aire del mar Que lindo el sol aquí en la playa, porque me hace recordar Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos Que brilla el sol, que brilla el sol Que brilla el sol, que brilla el sol Caminando por el malecón de los recuerdos